¿Qué esperaría usted como una solución práctica, digamos lo menos grave, y qué esperaría usted que se resolviera la situación política de Venezuela en estos momentos? Bueno, lo que yo le puedo decir es que yo esperaría que el señor Maduro entendiera si es que tiene esa capacidad de entendimiento de entregar el poder. Ya se agotaron los medios de diálogo y todo eso. Es cuestión ya de razonamiento. Ahora, no sé, ya eso es particular, ya eso es capaz de uno estar lo cubrando, inventando. Si él no está dispuesto a hacerlo, bueno, imagínese usted, las consecuencias que vendrán serían muy difíciles, muy graves, muy graves. Se habla de que Maduro también ya está planeando un posible asilo político en Emiratos Árabes. ¿Ha escuchado usted esa versión? Sí, 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 se habla, se habla de que va a salir por el Emirato Árabe, ya va para Rusia, en fin, él tiene todavía recursos. Y hablando, pues, en una forma normal, él podría salir con su familia y dejar, pues, el vacío de poder. Y los militares, don Luis Zambrano, porque esa es la parte oculta y la mano que mece la cuna. Sí, ya sería diferente, porque ya los militares, ¿a quién defenderían? ¿Qué institucionalidad le tendrían que decir? Bueno, estamos defendiendo una constitución, estamos defendiendo a un presidente, y el presidente no está. ¿A quién van a defender? Sí. ¿Su opinión sobre Guaidó? Es un joven político que le ha tocado esta parte muy difícil. Hasta ahora, pues, le he visto más o menos un buen desenvolvimiento. Debe tener a su alrededor personas que le están asesorando. Y, bueno, hasta el momento ha ido con mucha prudencia, no se ha precipitado. ¿Y la influencia de, en este caso, del gobierno de Donald Trump sobre Guaidó, es real, es, o simple y sencillamente es un soporte muy importante para este joven político? Es un soporte muy interesante y muy importante. Porque si Estados Unidos no hubiese dado el primer paso, no tuviéramos ahorita alguna esperanza de que esto se puede solucionar. En los países que han seguido o están siguiéndolo, pues, en apoyo lo hicieron porque Estados Unidos fue el primero. Bueno, pues, este, tuvimos muchas, muchas, muchas esperanzas en la OEA. Este, el secretario general se portó a la altura. Este, hizo todo lo posible. Pero muchas veces eso escapa de las manos del que está dirigiendo un organismo como tal. Porque ahí hay muchos intereses, muchas opiniones encontradas. ¿Qué dice, qué dice la gente de Venezuela en este momento? ¿Hablará usted con paisanos que están directamente viviendo este conflicto allá, tanto en, en, en su país como fuera del país? ¿Qué dice la gente de Venezuela? ¿Cuál es el deseo? Esa es la pregunta que todos tenemos, este, queremos, pues, que el gobierno termine su, su mandato, pues, que tiene ahorita. Porque, mire, yo veo al gobierno en una oscuridad. Ningún país con un gobierno en la situación que se encuentra puede echar para adelante. Ninguno. Lo que hace es mantener un estatus, más nada. Más nada. Pero, está como rodeado. Diplomáticamente está rodeado. Entonces, ¿qué puede hacer? Esa es la situación que se presenta ahí. Cuando uno ve que el gobierno cada día está más, más, tiene menos fuerza popular. ¿Qué es lo que le da a los gobiernos la fuerza? Sí. Chávez, Chávez tenía fuerza popular. ¿Por qué? Porque tenía un pueblo al lado de él todo el tiempo y, 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 y eso le daba su, su piso, pues. Su piso, pues, su piso, los pisos políticos, lo logran los dirigentes con el pueblo. Obviamente, Maduro ya no lo tiene. No, y también le voy a decir algo, en una palabra, vamos a decirle, popular. Chávez fue un encantador de serpientes. Sabía manejar el pueblo. Lo sabía manejar, aún no siendo un político de carrera. Esa es otra de las circunstancias. Aún no siendo un político de carrera, pues, este, logró un gran apoyo. Maduro es otra cosa. Sí. Esa es la situación que tenemos. Muy bien, pues, don Luis Zambrano, una última pregunta que se me ocurre en torno a México, Uruguay y otros países que se han pronunciado, incluso Italia, de la no intervención. ¿Usted qué piensa de estos países que prefirieron tener, no una intervención directa, no una postura, sino simple y sencillamente se ofrecen como mediadores, etcétera, etcétera, pero como una distancia sin tomar partido realmente? Bueno, yo he oído la opinión del caso de México. Se apeló a una situación que estaba contemplada en su propia constitución. No meterse o no inmiscuirse en problemas que son netamente, deben ser resueltos por los venezolanos, pues. En el caso de Nicaragua es otra cosa. Este, ya sabemos, la tendencia que tienen estos pueblos. Y, pues, como que si usted me preguntara Cuba, Rusia, todos tienen la misma afinidad ideológica. ¿Y los chinos no han aparecido? Mire, en el caso de los chinos, mire, no ha sido tan marcado como en el caso ruso y cubano. Los chinos, en este caso, yo diría que son más comercializados. Qué curioso, ¿no? ¿Y el petróleo que está comprometido está para otros países, el venezolano? Bueno, en el caso de PDVSA, que es la que maneja ese negocio, no creo que está muy bueno, porque a Venezuela no está entrando prácticamente nada. Con los chinos hay deuda. Y se está pagando con petróleo. No puede estar entrando dinero. Este, con el Caribe, prácticamente son regalías. Y con Cuba es una regalía también. Todos son regalías. Entonces no está entrando dinero. Esa es la situación. La situación del gobierno de Madrid es muy difícil. Muy difícil también. Muy difícil. Pues, mire, vamos a estar... Sí, dígame, dígame, con toda confianza. No, no, tranquilo. Yo, usted me pregunto y yo trato de contestarle lo más acertado. Vamos a hacer algo, si le parece bien. Don Luis, ha sido muy ilustrador sus puntos de vista esta mañana aquí en Contenio 360. Hemos tenido contacto con periodistas que están cubriendo esta nota desde Caracas y nos han dicho la situación de los presos políticos, de las violaciones, de las torturas que están sufriendo los opositores en este momento y que van totalmente en contra de los derechos humanos. Y que, pues, nos preocupa porque Venezuela y México hemos tenido una relación siempre muy, muy cercana con los países, desde siempre. Sí, sí. Y nos duele. Y yo, como mexicano, pues, entiendo la postura del presidente como Estado, pero yo, como mexicano, estoy totalmente a favor del pueblo de Venezuela y el pueblo opositor al gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto. Y desde que estaba Chávez, ya le veíamos esta connotación, pero bueno, uno simple y sencillamente es espectador, como seguramente usted le pasó con nosotros, ¿verdad?, en nuestros gobiernos anteriores. Perfecto. Y nos encanta la idea de que los venezolanos estén dando esta lucha y que la podamos dar juntos en muchos sentidos. Exacto. Están, pues, esperan cosas en las próximas horas, en los próximos días, ya más definitorias en este sentido. No sé si me voy a entrar con la pregunta. Sí, se espera alguna cosa, pues, que yo no le puedo decir porque sería decirle algo que no estoy enterado, pero esperamos, de acuerdo a las informaciones que uno tiene, de que estamos más cerca que antes de resolver esto. Muy bien. Y no me gustaría, en este caso, que esto se repitiera en otro país, sobre todo en la parte de Latinoamérica. Y en Centroamérica, ¿eh?, que está agravada la cosa. Sí, entonces, esto no debería repetirse. Los pueblos, a veces, como no tienen una radiografía, no saben las intenciones reales de los políticos y caen en el engaño. Ese engaño tan, tan ya conocido por todo, pues, eso es lo que yo le puedo decir, más nada. Muy bien, pues, don Luis, un gran abrazo para usted y seguimos en contacto, si bien le parece, en el futuro, hablando de esto y conforme se vaya desarrollando y se vaya desenvolviendo y sacando esta enorme maraña, que se vaya resolviendo a favor de Venezuela y que, ojalá, esperemos que no haya más muertes en medio, que eso es lo que nos puede hacer, más torturas. Sí, señor. Eso es lo que esperamos y seguimos en contacto, ¿le parece? Muchas gracias, muchas gracias, pues, y estaré abierto a cualquier información o a la orden de ustedes. Muchísimas gracias. Usted fue ministro, ¿verdad? Estuvo dentro de... Fue ministro importante. Estuve, sí, en relaciones interiores, ocupando un cargo bastante interesante. Y, bueno, ya la misma edad ya no me permite hacer lo mismo, ya no puedo estar en ese... en esas responsabilidades. Pero ahí vamos, pues, únicamente colaborar con algún... alguna información, algo que pueda servir para algo, mientras uno pueda. Es como ustedes, los periodistas, pues. Los periodistas ponen al servicio de la gente, del pueblo, de todo el mundo, lo mejor posible. ¿Es así o no es así? Totalmente de acuerdo, sí, de acuerdo, sí. De eso estamos. Exacto. Bueno. Muchas gracias por todo, entonces. Muchísimas gracias, don Luis. Un enorme abrazo y seguimos en contacto. Ojalá todo se resuelva. Muy amable. Bueno.